Me preocupa mucho, y te lo digo con toda apertura y honestidad, creo que tu trabajo es bien difícil. Y de verdad, te lo digo, porque creo que, o corrígeme Miguel, pero la atención de la nación entera está depositada en tu chamba, en los resultados que aportes, en los marcadores que obtengas, en las victorias que consigues. Y creo que los medios a veces somos complicados en esto. La relación de Hugo con los medios siempre ha sido así como muy terza en algunos lados, cuando estás sentado de este lado de las cámaras, y cuando estás del otro lado haces declaraciones fuertes y tronantes. ¿Qué va a ir primero en este asunto? ¿El liderazgo, la figura de Hugo Sánchez o el equipo de la Selección Nacional? No, indudablemente que primero está el equipo. El equipo porque yo siempre he trabajado en equipo. Las declaraciones que tú en un momento dado comentas, o mis comportamientos, siempre es motivado por algo. Es para distraer, para quitar tensión o presión a los jugadores, que los jugadores estén libres de esa presión del aficionado, o de críticas que en un momento dado les pueden no hacer actuar con la calidad y con el talento que tienen. O sea, todo es por algo, y ojalá que no haya necesidad de tirar el saco o algo, porque ya en la Selección... Porque lo hemos visto, ¿no es cierto? En la Selección hay calidad, hay talento, y espero que no haya necesidad. Si no, hay un personaje de fútbol mexicano que lo hacía muy seguido, que era Nacho Trelles. ¿Cómo era? Entonces, si lo hacía era por algo, no lo hacía porque él de repente le salió al pronto y decía, voy a hacer eso. No, lo hacía por algo. Y realmente, todo lo que declaro o lo que digo es para acargar esa atención, distraer, para que no vayan hacia los jugadores, sino que vayan hacia mí la tensión o la presión y que yo la sabré manejar. Pero el otro, me gustó lo que dijiste, estás preocupado. Y eso de que estés preocupado, me gusta porque ya te estás involucrando a la posición difícil que tenga. Es el equipo del país, pues. No hay un solo mexicano que no sienta a la camiseta verde y a la... Es la posición de mayor presión en México, porque no hay nada que más apasione a un mexicano. Por supuesto que hay aspectos políticos y aspectos legales, pero no hay nada que apasione más a un mexicano que el fútbol. Y el puesto más querido por todos es, o como jugador en la selección, o evidentemente como director técnico. O sea, ¿cómo hacer para no tener una selección dividida o con tantos contrastes? Efectivamente. Entonces, con lo que están diciendo, los quiero involucrar. Sí, pero yo no voy a ser del cuerpo técnico. No, pero con tu buena vibra, o con tus comentarios, o con tus sugerencias, desde aquí, para mí me va a servir muchísimo. Las de Miguel, de la gente que esté cercana a la selección, y de las críticas. Yo quiero involucrarlos porque yo solo no puedo. En Pumas, cuando estuve, si ganamos el bicampeonato no fue porque yo lo hice solo. Nos hicimos toda una cantidad de gente, desde el rector, el Juan Ramón de la Fuente, el patronato, Arturo Díaz Ayuto. O sea, todo lo que es el organigrama de Pumas. En Necaxa, pues, indudablemente, también lo quería hacer. No tuve mucho tiempo, pero por lo menos la intención era hacer algo parecido. ¿En Necaxa fue un escalón para llegar a esto? No. ¿Un trampolín? No, realmente no, porque creo que les sorprendió a todos, ¿no? Todo el mundo no esperaba que firmara con el Necaxa. A mí me gustó el proyecto del presidente Javier Perestoyfer. Me empezó a decir cuál era su sueño, cuál era su ilusión. Y me gustó muchísimo el proyecto y lo acepté con mucho gusto, sin pensar ni saber si venía lo de la selección o no. Entonces, el mensaje para que pueda terminar, si me dejan terminar, es involucrar a todo el país. Es involucrar a todo el país desde que, como lo que están diciendo, es todo el mundo está deseando, todo el mundo está esperando. Sí, pero necesito el apoyo de la gente, necesito el apoyo de los dueños de los equipos, necesito el apoyo de los directivos, de los presidentes, de los medios de comunicación, de la afición y, sobre todo, de los más importantes, que son los jugadores. Entonces, ese mensaje de ayer los quise ver de que cuando ganemos vamos a ganar todos y si perdemos vamos a perder todos. Pero si trabajamos en esa armonía de vibra positiva y nos ayudamos todos, creo que lo podemos conseguir. Tu cuerpo técnico, Hugo, Sergio Egea, o la Feredia, que le avisaste en plena conferencia de prensa. Fue nombrado ahí. Sí, de hecho. ¿Vas a tener otro auxiliar técnico? ¿Se rumora el caso de Joaquín del Olmo? No, realmente, lo tengo en mente, hablé ya con Désio María, con el presidente de la Federación y con Memo Cantú, de que nos vamos a planificar un poco todo, decirles cuáles son un poco mis inquietudes, faltan los colaboradores, asistentes, visores, asesores, etc. Y asistentes también. Entonces, tengo pensado tener un asistente junto con Sergio Egea, en el cual me permite, me ayuda, porque acuérdate que se nos juntan tres torneos. Sí, eso es lo que iba después. Entonces, eso es dificilísimo. Entonces, a veces nos vamos a tener un poco que dividir en la preparación de un equipo y otro. Entonces, necesito gente que me apoye mientras estamos cumpliendo con un compromiso, pues seguir preparando al otro para lo que viene. Así que necesito ayuda y espero que me concedan, tanto Désio de María, como Memo Cantú, y en este caso, Justino Compeán, que la gente que necesito, pues se me respalde. Es exactamente a lo que iba. O sea, viene un calendario muy apretado. Tú empiezas a trabajar en enero, tu primer partido es en febrero contra Estados Unidos, un amistoso. Después tendrás cuatro o cinco amistosos más, cinco o seis concentraciones a lo sumo. Y después viene Copa de Oro, Copa América, Panamericanos. O sea, es un año de real exigencia. ¿Habrá tiempo, Hugo? Pues son ocho meses muy tensos y muy difíciles. Pero yo creo que hay calidad, hay talento. Y si hay ilusión, como lo comenté ayer, y hay esperanza, creo que tenemos las armas como para salir a irosos. Pero, repito, tenemos que involucrarnos todos. Echarle ganas. Antes de irnos rápidamente, Hugo, porque los mexicanos, de repente vemos estas listas de clasificación de la FIFA y todo esto, y vemos a México en el lugar número, a ver, Miguel, hay cuatro. Sí, ahorita caímos al 16. Después del mundial. México puede ser campeón del mundo, como tú dijiste ayer. O sea, no idealmente. Yo sé que sí, sí, yo también quisiera ser astronauta, pero las posibilidades reales de que pueda ser astronauta son remotas, casi nulas. ¿El fútbol mexicano hoy está en condiciones de llegar a ese nivel? Por supuesto que sí. Y lo digo convencido, porque cuando uno realmente está convencido de algo, y tenemos la infraestructura, tenemos la calidad del talento, y tenemos el país, que es un país de más de 100 millones de habitantes, y que estamos en un crecimiento generalizado, ¿por qué no? O sea, yo me creí que iba a destacar en el fútbol, tanto en México como fuera de México. Y me lo creí. Y ahora me creo que como selección nacional, y que jugadores mexicanos pueden estar perfectamente jugando a los niveles que yo jugué, pero que en cantidades similares a las de Brasil y Argentina. ¿Cuál es nuestro parámetro? Pues Brasil y Argentina. ¿Cuántos jugadores están jugando fuera de Brasil y cuántos jugadores están jugando fuera de Argentina? Bueno, la selección brasileña todos jugaban en otras partes, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ir por esa línea. Y ya empezamos con, ¿cuántos hay? 10, 12. Sí, exactamente. Pero en comparación de Brasil y Argentina, estamos todavía así. Pero esa es la línea. Sí podemos. Yo he sido un crítico de Hugo Sánchez. Gracias. He sido un crítico de su temperamento y de su estilo frente a las cámaras y a los micrófonos, y he sido un admirador del jugador y del entrenador. Te deseo todo el éxito del mundo. Gracias. Tienes todo mi respaldo y yo creo que el de muchos que están aquí viéndote con admiración, con respeto, y que te desean toda la buena vibra y la buena energía del mundo, porque, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí se puede. Si se trabaja y se es sistemático y si se puede, ¿por qué no se va a poder? Así es que mucho éxito. Te deseo todo lo mejor. Gracias. Y que salga muy bien. La verdad es que dentro de algún tiempo vamos a estar aquí charlando de este momento, pero lo más importante es creerlo. Si lo creemos, lo vamos a poder conseguir. Bueno, si estamos aquí con una copa ahí, con una copa del mundo. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Bueno, aquí habrá varios arrodillados. Sí, para copas que sea más tarde, ¿no? El asunto. Muchas suerte, Hugo Sánchez. Gracias. Nada, muy ábales. Gracias. Felicidades.